a la siguiente videoconferencia de power point hoy vamos a trabajar con el tema de las narraciones en las diapositivas que sucede aquí podemos en power point narrar y grabar nuestra voz en cada una de las diapositivas explicando que se está presentando en ella algún tipo de comentario etcétera también en las narraciones en las diapositivas usted puede grabar las acciones que realiza en ella por ejemplo si usted quiere que el mouse se grabe esa acción lo que está realizando señalando o usted está escribiendo con el lápiz de power point todo eso se puede grabar también veremos los tipos de elementos como imágenes gif imágenes 3d iconos y otras ilustraciones importantes que presenta o facilita el programa de power point sin más nada que agregar vamos entonces a comenzar con las explicaciones de este tema aquí tenemos entonces los temas a explicar dice aquí imágenes animadas imágenes sin fondo modelo 3d iconos grabar la narración de las diapositivas y convertir otra vez la diapositiva en vídeo aquí tenemos una un pequeño ejemplo de la práctica asignada en esta semana y vamos inmediatamente a trabajar con las descargas de imágenes animadas esas son imágenes gif como te notarán miren el movimiento que tienen cada una de ellas porque estos son imágenes que ustedes pueden buscar de forma animada y se aplican solamente o mejor dicho el efecto se aplica se realiza cuando usted reproduce dicha diapositiva vamos entonces a averiguar donde se buscan esas imágenes gif por ejemplo vamos a buscar ahí se me fue una s la imagen de jesús usted le dan a imágenes luego de imágenes le damos a herramienta donde dice tipo después de darle a la opción herramientas usted va a elegir imágenes gif entonces al darle clic la mayoría de estas son imágenes con movimiento algunas un poco de movimiento y otras que tienen efectos básicos o fundamentales por ejemplo cuando reproducimos la imagen esta tiene ese efecto eso es una imagen gif y como las demás usted la pueden copiar y pegar en su programa de powerpoint también vamos ahora aprender cómo podemos buscar imágenes sin fondo lo primero es que las imágenes se le enseña a ustedes a quitarle el fondo en el programa en la aplicación o en la asignatura de powerpoint aquí también como le enseñaron en word se puede quitar el fondo y yendo a la opción de formato de imagen y luego quitar fondo ahora si usted quiere descargar imágenes sin fondo como esta que ustedes ven acá que ustedes notan que no tienen ningún fondo usted la puede buscar de dos maneras puede poner por ejemplo jesucristo png png es el formato de imagen que no tiene un fondo p png como darle a enter no todas van a estar sin fondo es una aventura realmente la que la que se encuentran en google que son sin fondo por ejemplo vamos a elegir esta la que ustedes vean ahí que tienen esos rectángulos o cuadritos significa que están en formato png le damos clic derecho le damos a copiar imagen vamos a acá apegamos posiblemente ahí está lo que yo pensaba posiblemente viene con todo el recuadro o todos los recuadros que tiene nada si viene así usted va a formato de imagen va a quitar fondo y él te va a dar por ejemplo el área que va a quedar sin fondo usted marca la zona que usted quiere que se quede acá lo va a marcando para qué hay ustedes ven y nada para finalizar usted le da a mantener cambio automáticamente el fondo se quita eso es una forma como le dije no todas las imágenes que están acá son o están en formato png cuando usted la copia y la pega en powerpoint ahí se da cuenta si realmente no tiene a fondo miren otras no tiene a fondo hay que quitárselo entonces usted puede entrar a diferentes páginas que también te brindan imágenes en formato png usted simplemente pone y ahí la tenemos vamos a darle clic a esto como primer ejemplo ahí te aparecen algunas imágenes en png usted pueden buscarla acá en la opción de buscar imágenes en png hay otras páginas también como como ver esta png tree ahí está también está también te ofrece imágenes en png que automáticamente no van a tener ningún tipo de fondo de fondo y así sucesivamente hay un sin números de páginas que ustedes pueden descargar las imágenes en png continuamos ahora con los modelos 3d ahí tenemos ahora lo que es modelos 3d que te ofrece la aplicación de powerpoint para que ustedes lo puedan utilizar sin ningún inconveniente hay ustedes ven que estos son algunas de las ilustraciones o modelos 3d que te ofrece powerpoint esos modelos usted no puede pausar lo puede girar es diferente a las imágenes gif bien es muy diferente porque está yo lo puedo poner de cualquier forma de cualquier forma tiene movimiento bien tiene movimiento pero miren el efecto 3d que está este o este elemento posee entonces para agregar estos modelos 3d primero tenemos que tener internet también le damos insertar luego buscamos la opción modelos 3d le damos clic ahí automáticamente él va a realizar la búsqueda de donde se encuentran estos elementos aquí tenemos las diferentes categorías de los modelos 3d como ustedes notarán este muñequito que hay alguna en algunas y en otras no están ese muñequito significa que algunos elementos 3d de esa categoría tienen movimiento por ejemplo si damos clic dentro de animales hay ustedes notan que algunos de ellos o todos realmente poseen algún tipo de movimiento simplemente es dar clic encima del modelo y le dan a insertar ya ahí usted realiza la función deseada que usted desee con este tipo de modelo podemos agregar podemos agregar iconos podemos agregar cualquier tipo de icono en en power point en la opción insertar iconos estos iconos ustedes no están ahí que ya ustedes lo conocen mayormente son o se parecen mucho a los emojis hay muchas categorías en estas opciones también necesitan poseer lo que es el internet para tener las opciones de los iconos aquí se presentan las categorías hogar empresa comunicación señales juegos naturaleza flechas y demás dependiendo lo que ustedes entiendan pueden utilizar los iconos también tenemos otros elementos otros elementos como ilustraciones ahí lo ven tienen ilustraciones tienen adhesivos personas recortadas personas que dibujos de dibujos animados etcétera para cada una de estas categorías presentadas o los otros elementos ustedes deben de tener acceso al internet porque lamentablemente no va a poder ingresar a cada uno de ellos miren aquí ahí están los adhesivos etcétera todos estos elementos presentados de forma combinada correctamente pueden hacer muchas presentaciones elegantes vamos ahora a los pasos de grabar la presentación con diapositiva como lo había dicho anteriormente podemos grabar nuestras voces las acciones que usted hace en una diapositiva una herramienta muy útil una herramienta muy necesaria si usted es una de las personas que tiende a depender de powerpoint para realizar sus presentaciones es maestra o quiere hacer algún tipo de video y publicarlo en las redes sociales para promocionar algo esta herramienta todas las todos los powerpoint la tiene pero varía según la versión o sea el entorno de ella varía según la versión si usted es maestra por ejemplo usted puede grabar su presentación y mandarla sin problema con las voces y las acciones grabadas porque esto graba todo entonces primer paso le damos a la opción presentación con diapositiva en presentación con diapositiva vamos a la opción grabar le voy a dar clic a la flechita para que ustedes vean algo ahí te da dos opciones que son muy importantes las dos opciones porque porque si en algún momento usted se equivoca en una diapositiva usted no tiene que comenzar desde el principio usted puede comenzar desde la diapositiva actual como dice ahí o sea que no tienen que imagínense que usted se equivocó la 18 y que comienza de nuevo no usted le puede dar a la opción desde la diapositiva actual o si usted quiere comenzar desde el principio que es mi caso como yo no tengo nada grabado yo voy a comenzar desde el inicio desde el principio le doy clic y automáticamente me va a presentar obvio la primera diapositiva que es la que estamos viendo en pantalla ahí tenemos la herramienta antes de comenzar a grabar que está aquí arriba grabar, detener y reproducir hay que configurar algunas cositas por ejemplo aquí yo puedo desactivar y activar el micrófono eso tiene que estar activado aquí puedo activar la cámara por si usted quiere que la graben a usted y que salga a un costado como por ahí más o menos la carita de usted grabando su diapositiva entonces podemos también ver acá cuánta diapositiva yo tengo qué tiempo llevo grabado en esa diapositiva presentada y qué tiempo en total tiene la grabación ok más arriba tenemos borrar las grabaciones y aquí tenemos la configuración del micrófono y la cámara por si no le funciona bueno después que está todo listo comenzamos la grabación primero después de la configuración luego vamos a la grabación automáticamente miren ahí como él va a iniciar ya comenzó inmediatamente ustedes vean que el conteo comenzó ya usted tiene la grabación ya todo lo que yo estoy haciendo hasta esto que estamos realizando él lo graba usted puede pausar y puede detenerse o sea detener toda la grabación si quiere respirar usted pausa lo dice la grabación está pausada si quiere retomar pues simplemente se le da al mismo botón detener lo que hace es que detiene toda la grabación detuvo toda la grabación y listo como ustedes notarán van 32 segundos voy a pasar a la siguiente diapositiva con esta opción ya automáticamente yo pase a la segunda diapositiva significa que la primera ya se grabó voy a la segunda dure 44 segundos y retoma de nuevo la grabación comienza de nuevo mirela ahí voy por 5 segundos pero en total de grabación tengo 49 segundos ahí entonces comienza con la segunda diapositiva hace rato hace 17 segundos está comenzando a grabar todo lo que estoy haciendo y hablando en esta diapositiva paso a la tercera abajo tienen que verificar cuando usted vean que se pone en 0 y comienza en 1 automáticamente ya usted está grabando en esta en esta tercera diapositiva o sea todos los y todas las acciones y demás el grabo le doy a detener él me detiene todo el proceso bien me detiene todo el proceso voy a acá a esta x para ver algo si usted quiere por ejemplo en esa x borrar las grabaciones de la diapositiva actual sea me equivoqué en la número 3 le doy a borrar grabación de la diapositiva actual de esta que estoy presentando y si usted quiere quiere grabar todas las grabaciones de las diapositivas le da la segunda opción que ustedes ven ahí así sucesivamente entonces le doy a escape o escape para salir de la grabación como usted notarán se agrega este audio ese audio significa lo que me grabaron etcétera si tú lo elimina ya usted sabe vamos a darle a f5 oa reproducir la presentación me da la notarán mire aunque aunque todo lo escuchen tal vez comenzó ya usted tiene ahí se está grabando todo miren ahí como ahorita yo estaba maneando que estamos realizando el y él va realizando todas las acciones entonces para que me escuchen bien si me estaban escuchando y la grabación como te notaron se graba todas las acciones así que es importante ver lo que es la los intervalos que usted va a durar en cada diapositiva también en el clasificador de la diapositiva que se lo enseñará la última clase ustedes notan que ahí te dice qué tiempo dura cada una de esas diapositivas según la grabación que usted o yo realicé ahora mismo recuerden me quedé en la tercera diapositiva recuerden que tengo la primera en la segunda y en la tercera diferentes grabaciones pero yo quiero comenzar ahora en la cuarta no tengo que comenzar de cero usted va a presentación con diapositiva va a grabar a la flechita y le da a desde la diapositiva actual no desde el principio no desde la diapositiva actual le damos clic ahí y obviamente te va a presentar esta diapositiva esta diapositiva que es la actual usted comienza su grabación otra vez y va realizando las acciones de lugar recuerden que desde que ustedes vean que esto comenzó ya usted sabe que eso está grabándose le damos ahí se trae 2 1 vean abajo con ustedes vean que puso un 1 usted comienza a grabar todo lo deseado en esa diapositiva diapositiva entonces jóvenes para finalizar ya usted sabe convertir en vídeo usted lo convierte tanto las acciones como el audio que usted realizó se va a grabar y se va a convertir en vídeo así como se ha explicado en esta semana 7 semana 7 tenemos otra práctica recuerden en cada semana semana 6 semana 7 tenemos prácticas asignadas y cada una de ellas se hacen diferente por eso hace una semana y pico le dije vayan avanzando con sus presentaciones haganla y esperen que yo ahora le explique que van a realizar con cada una de ellas incluso no no era necesario ni esperarme si así lo deseaban porque cada una de las presentaciones tienen los requisitos que le iban a aplicar la práctica 7 ahí la tenemos otra vez aquí dentro dice claramente lo que ustedes van a aplicarle aparte de todo lo que ya ustedes saben el formato y demás la transición es convertir en vídeo que se supone que a esta altura de juego la mayoría la mayoría debe saberlo aquí voy a voy a ver que ustedes graben su narración con la con esta práctica 7 pueden grabar algo breve que dure 10 o 15 segundos no hay problema yo lo que necesito es que tengan la idea de cómo es la utilización de dicha herramienta y por último después que aplique en todo eso la grabación la transición es que se reproduzca automáticamente el tamaño las imágenes y demás usted convierte en vídeo pues esta práctica vale 10 puntos también y tienen 7 días para la elaboración de la misma como ustedes notarán es una práctica muy sencilla simplemente tiene una imagen y una frase más nada no es nada del otro mundo es algo muy sencillo obviamente tienen que ser imágenes gif o imágenes en modelos 3d la que usted elija todas las imágenes de esta práctica tienen que ser animadas entonces las prácticas desde la semana 5 6 y 7 cierran el próximo jueves a las 9 de la mañana próximo jueves a las 9 de la mañana cierran todas las prácticas o sea que tienen 7 días para la realización de dichas asignaciones de igual forma el examen final que el que ha leído mi folleto sabe de qué trata el examen final y yo espero que nadie me pregunte a esta altura de juego que cuál es mi tema que voy a realizar ahí porque eso fue hace un mes que yo había dicho le había presentado incluso está en el grupo de whatsapp cuál es el tema de usted hace un mes el examen final el examen final ahí lo tenemos vamos a verlo aquí en el folleto que también está cada quien ya tiene su tema y me imagino que ha avanzado con su tema final final entiendo yo ahí están los requisitos del lugar si sumamos este examen final vale 35 puntos qué significa eso bueno significa que el que no haga esto pues va a tener que repetir dicha asignatura porque son 35 35 puntos son 35 así que después no digan que yo no lo avisé que que es muy poco tiempo eso es lo primero que van a decir que es muy poco tiempo no pueden decir eso porque hace un mes yo había asignado el tema que ustedes iban a exponer el que lo dejó de último pues ya saben lo que tienen que hacer como ustedes notarán cada detalle de eso vale punto 5 de estos 5 de los otros 10 de estos etc si usted no la sube a youtube y me lo manda ya usted sabe que tiene 10 puntos menos 10 puntos menos si no la convirtió en vídeo ya sabe ya sabe que tiene 5 puntos menos ya van 15 si no graba la voz en cada diapositiva ya sabe que tiene 10 puntos menos y así sucesivamente así que nada esa es la práctica final apenas también tenemos hasta el jueves que viene a las 9 de la mañana bien jueves que viene a las 9 de la mañana la el mismo la misma asignación te dice la fecha de entrega que queda para esta práctica final así que nada recuerde que en la tarea final del examen final me va a mandar el enlace de youtube de donde usted tiene su vídeo ya de ahí yo me encargo de verlo y sin problema pues se le coloca la nota si usted me manda solamente el vídeo entiendo que usted solamente lo convirtió en vídeo y no lo subió a youtube y ya usted sabe que va a tener esos puntos menos me despido entonces con la siguiente frase frase no es necesario mostrar belleza a los ciegos ni decir verdades a los sordos basta con no mentir al que te escucha ni decepcionar al que confió en ti las palabras conquistan temporalmente pero los hechos esos si nos ganan o nos pierden para siempre feliz resto de la noche y hasta la próxima semana en la próxima clase y y y y y